Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Les voy a pedir un favor bastante especial y es que quiero que dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Tijuana y obtendrán los 3 puntos. Cracks en este video voy a darles los horarios y también les voy a dar los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Para que no se me despeguen es muy importante que se quede en todo el video o bien pueden adelantar unos cuantos minutos este video para llegar a lo más importante que como siempre se los dejo hasta el final. Y vámonos porque es sábado, sabadito futbolero y el día de hoy tendremos lo que podrá ser el partido estelar de esta jornada. Y es que amigos hace su debut el campeón del fútbol mexicano, hace su debut las águilas del América en este nuevo torneo. Iniciando como los campeones, como los dueños de la liga. Así es amigos y en esta ocasión le hace los honores el equipo de Tijuana en cancha del Estadio Caliente. Así es Cracks y en esta ocasión le hace los honores al América el equipo de Tijuana que como ya se los mencioné. Se enfrentan en cancha del Estadio Caliente en la ciudad de Tijuana. Por un lado tenemos al equipo del América, las águilas, los dirigidos por Yardiné. Como recordaremos el equipo del América acaba de tener un torneo completamente espectacular. Y es que después de terminar como líderes todo el torneo, al final terminaron por coronarse como los campeones de la liga. Venciendo fácilmente al equipo de los tigres, demostrando la jerarquía y bueno. Ahora amigos el equipo del América llega bastante bien. Y es que de la mano de Quiñones y de Diego Valdés buscarán sacar el triunfo ante el equipo de Tijuana. Y porque no, ya lo dijo su dueño Emilio Azcárraga, buscarán ir por la 15 y consagrarse como los bicampeones. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Tijuana, los dirigidos por el Piojo Herrera. Tijuana como recordaremos no calificó a la liguilla el torneo pasado, ni mucho menos a los play-ins. Por lo que el día de hoy el Piojo buscará dar un golpe de autoridad y buscará sorprender al actual campeón al equipo del América. Aunque personalmente pienso que esto podría estar bastante difícil, creo que el América sacará los 3 puntos. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Tijuana lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido ustedes lo podrán ver, única y exclusivamente por la señal de Fox Premium y también por la señal de Fox Sports 2. Es decir, este partido lamentablemente no va por televisión abierta, únicamente se verá por canales de paga. Y bueno, ni hablar, nos tocará esperar hasta el resumen, ni hablar amigos, nos tocará esperar hasta el resumen para ver qué tal le fue a las águilas del América los actuales campeones.